El día de ayer y el día de antes de ayer se apersona un señor que está teniendo la guarda de la menor en la cual nos indica que su sobrina ha sido producto de violación y estupro. Entonces nosotros con el equipo multidisciplinario estamos asumiendo este caso, estamos hablando de una menor de edad de 14 años que está embarazada, está ahora cursando el séptimo mes del embarazo también. El presunto agresor es un hombre de 27 años de edad que encuentra en un entorno social de chofer de un microbus. No es un familiar pero sí es un conocido de la familia. Lamentablemente la menor de edad no cuenta con papá ni mamá, la única persona responsable que está bajo la guarda de la menor es el tío, hermano de la parte materna. Esto había sucedido ya a principios de junio y sin embargo la denuncia la están estableciendo ya el 3 de enero. Estamos teniendo conocimiento en este momento como institución, nosotros estamos haciendo un contor social y nos estamos apersonando ya la denuncia correspondiente que ya habían planteado dentro de la defensoría y nuestro equipo de psicólogas está haciendo terapia ya con la menor de edad. La menor de edad se encuentra en un grado alto de depresión y necesita el apoyo total por parte de los familiares, por parte de la institución también que le estamos brindando. Hasta el momento el señor nos indica que había buscado ayuda, pero sin embargo se le habían cerrado en algunas partes brindarle ayuda, pero sin embargo se había apersonado también al foro ciudadano MUPEC. La denuncia lo están realizando desde ahora y estamos recién nosotros apersonándonos también. Entonces es una situación muy difícil lo que está pasando también, tiene el recién conocimiento por parte de su tío y por parte de los familiares. No tiene los recursos económicos, es una persona de muy escasos recursos y sin embargo la denuncia recién la estamos formulando desde el día de hoy.